Mientras nuestra imaginación crea sueños, nuestras manos hacen sueños realidad. Bienvenidos, manitas. Hola, soy Amparo Lacruz y me gustaría enseñarte mi canal. En el Rincón de las Manoarias Caseras podrás aprender a hacer cosas de todo tipo. Como trapillo, regalos para tus celebraciones, decorar tu casa, jabones, muebles de cartón, hoamis, diferentes tipos de velas, de copas y más. ¿Quieres ser un manitas? Es muy fácil. Suscríbete y considérate un manitas. Todos los viernes prepararé una idea nueva para ti. No te la pierdas.